anuales que tanto esta pandemia afectó toda esa plataforma que se desarrolló con tanto éxito con tantas realizaciones y qué está haciendo el que le escuché decir que no se iba a concentrar solamente en comedia sino que venía con otras propuestas de qué se trata sí bueno en efecto la pandemia generó un atraso no solamente en las producciones sino en la exhibición de las películas que ya se habían desarrollado en efecto de filmar dos y tres veces al año pasado año solo pudimos firmar una sola vez teníamos en carpeta este estreno y cuando hago referencia de otros contenidos ya tenemos lista desaparecido que es nuestro primer thriller es la primera película no comedia está lista inclusive el día de la de la premiere el próximo lunes vamos a presentar el primer teaser desaparecido y bueno ya eso es un contenido que está listo también esperando también su turno para ser exhibido en las salas de cine y ser colocado en distintas plataformas de streaming con desaparecido creo que cambiamos un poco la orientación del tipo de contenido que hemos realizado las comedias van a continuar pero también vamos a seguir ese camino había anunciado hace muchos años un drama llamado coma profundo estamos en desarrollo del proyecto debemos firmar los próximos meses entonces vamos a seguir también esa línea de producción de títulos que no tengan necesariamente que ver con el humor ni con la línea familiar para para seguir profundizando en ese camino como que cuando hablaba de la comedia no es no es que la vamos a abandonar si hay un título preparado una producción prácticamente lista para desarrollarse que es una comedia que es una comedia creo que es el primer trabajo que hacemos donde el 80% de la historia es orientado a las chicas una comedia muy femenina muy de muy de hembras muy de mujer un novio para mamá niñas que encuentran a través de la pareja nueva de su madre la vía un poco de de no seguir bajo el yugo de la mamá y el cuadro tan estricto de la madre entonces sobre eso se construye una historia bastante simpática por eso digo que la comedia el humor va a continuar pero tenemos en carpeta ya proyectos algunos listos otros que vamos a desarrollar con otra línea temática buenas noches si hoy no hacemos humor exacto así que ese es tu primer drama que mucha gente te preguntaba más que drama es un thriller quiero dejar aclarado bastante claro esto aquí es un thriller manejamos más el suspenso manejamos más el suspenso que el drama en efecto es una modalidad de entretenimiento creo que con la película vamos a lograr que la gente se mantenga atento a todo y cuando ocurre aunque no en un ambiente de humor creo que eso es importante pero vas a seguir entonces de manera afirmativa independientemente de tus deseos políticos verdad sí porque eso está ahí y aunque usted no habla de manera frecuente pero dejan caer sus pinceladas porque está muy presente dentro de las plataformas digitales que ahora desde hace un tiempo para acá vemos que está de manera constante si estamos en cine ahora y este encuentro es para el cine siempre y nada se descarta para Bárbara Plaza aprovechando como venezolana ya nosotros vamos a seguir haciendo cosas no 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 tú como persona como humorista no es un retiro del humor posiblemente no siga ya de manera regular apareciendo en las comedias que hacemos hay uno ponía el caso de esa película de un novio para mamá que está lista para empezar en febrero a filmarse pero yo no aparezco en la película ¿y por qué? bueno es una manera de diversificar no tengo mucho tiempo haciendo eso es una manera de explorar otras cosas creo que ha llegado el momento también de eso de inmiscuirme en otras actividades en la que he estado trabajando y el hecho de desarrollarlo bueno en el propio cine ya dije ahorita que hicimos un thriller una película de suspenso donde yo aparezco soy de los protagonistas de la película y no tiene humor entonces esa es una vertiente también dentro del propio trabajo así como otras actividades que he estado desarrollando que me apasionan también que me gustan mucho que demandan de mi tiempo y bueno estamos en eso adiós al humor tenemos una ley de incentivo a la industria cinematográfica que ha soportado todo este impulso y toda esta dinámica no solamente local sino extranjera de utilizar los recursos naturales los recursos humanos de la República Dominicana los escenarios para desarrollar distintas propuestas de distintos niveles también desde el punto de vista de la inversión nosotros vamos en un proceso importante en el cine local y creo que en otras oportunidades he hablado de esto ahora bueno hay nuevas modalidades están las plataformas de streaming que comienzan a consumir productos dominicanos eso genera una nueva perspectiva para la colocación de esos productos para que lo que hacemos en la República Dominicana o desde la República Dominicana pueda caminar a otras partes del mundo pero llevamos un proceso que debemos agotarlo y es un proceso de aprendizaje y es un proceso de ir mejorando cualquier actividad por más base teórica que tengamos tiene que desarrollarse y tiene que acompañarse sobre una labor de carácter práctica o sea una dinámica en ese sentido hay cines que desde el punto de vista regional latinoamericano tienen mucho más avance que nosotros por el tiempo tienen una historia mucho más dilatada que la nuestra y entonces es un proceso que vamos haciendo evidentemente si usted toma un título de los últimos 6 o 7 años y lo compara con uno de hoy tendrá necesariamente que convenir que hemos ido mejorando hemos ido mejorando la puesta en pantalla hemos ido mejorando técnicamente las actuaciones se han ido mejorando se han ido puliendo también los guiones y yo le pongo varios ejemplos de sociedades que se han desarrollado desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista cinematográfico fuera ya de esta nueva época que Netflix y otras plataformas han traído contenido fuera de esas películas tradicionales de Almodóvar ¿cuántas películas españolas llegaban al mercado dominicano? ¿o llegaban al mercado internacional? muy pocas y es un mercado y es un país con una profunda ocasión artística, cultural y cinematográfica pero no lo vayamos más lejos o sea fuera de estas plataformas y esta era digital del entretenimiento ¿cuántas películas brasileñas usted recuerda? yo creo que después de Ciudad de Dios no llegó a los cines una película que del punto de vista de la penetración continental haya tenido éxito de Brasil y es un mercado exageradamente grande pongo esos ejemplos porque se le exige mucho a la República Dominicana y yo sé que tenemos el anhelo de vernos en las grandes premiaciones del cine y queremos ver nuestros títulos diseminados por todo el mundo y eso va a llegar yo estoy convencido de que hay sobrado talento en la República Dominicana pero debemos ir agotando los procesos este es un proceso que ha ido bastante bien si tomamos como punto de referencia los años que tiene la ley los años que tenemos de manera activa desarrollando cine definitivamente hay un resultado y ese resultado es positivo para toda la industria para todos sus productores y para todos sus integrantes más de 15 se podría decir que eres el director más exitoso del cine dominicano en estos momentos yo sé que no estamos hablando de eso pero yo le concedí muchísimas entrevistas a Kenny hemos hablado muchísimas veces entonces no, no pero a mucho más a mucho más a mucho más miren si esos esos criterios sobre el éxito siempre serán muy relativos para mí podría ser exitoso llenar esta sala quizá para Romero Santos es exitoso llenar el estadio olímpico y desde la perspectiva los dos tenemos éxito uno desde un venue más pequeño y otro desde uno más grande evidentemente el público juega un rol fundamental porque por más que usted se encuentre compañeros que le digan esto es un asunto para satisfacción personal todo este esfuerzo que se hace uno quiere que la gente lo vea eso es así después de agotar tantas noches tantos días tantas horas de rodaje la inversión en tiempo en dinero en recursos convocar un grupo de profesionales para que quizás dejen de manera momentánea las rutinas que llevan en sus vidas y se concentren en un proceso de rodaje que por más suave que lo queramos presentar es estedioso por las horas que hay que esperar y por todo eso entonces al final uno quisiera que todo ese esfuerzo termine con una sala llena con el aplauso del público con las risas es una comedia con el interés de la gente entonces eso es importante evidentemente hay un componente de calidad que usted quiere impregnarle en las películas he escuchado tradicionalmente a gente vinculada a la crónica hablar con cierta suavidad o con cierto desdén sobre las comedias y todo esto lleva un rigor muy grande desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la inversión son grandes esfuerzos lo que se hace porque al final este es un documento fílmico que va a quedar siempre nosotros estamos repitiendo y la damos de vez en cuando en televisión las primeras películas que hicimos y esas películas entre ese momento que la hicimos y ahora ya nos separan 15, 16, 17 años de modo que es un es un trabajo que queda para la posteridad de modo que todo este esfuerzo desde el punto de vista de la calidad es importante pero lo que la gente siempre le presta atención es ver las salas llenas es ver que la gente se entusiasma y conecte con la película conecte con el mensaje o conecte con la invitación que a través de un trailer le hacemos la gente para que venga al cine ya lo demás de que si es el más exitoso bueno eso también tendríamos que someterlo a un nivel de discusión yo me he sentido inmensamente privilegiado de que muchas personas acuden a nuestro llamado cuando presentamos una película recuerde que esto al final lo ponemos a consideración de la gente la gente tiene al final la última palabra uno tiene que quedar satisfecho con lo que pone a consideración creo que el hecho de que la gente venga al cine eso tiene un grandísimo valor porque sacamos a la gente de la cotidianidad y de la normalidad de sus actividades para que hagan una pausa se preparen vengan al cine y se dispongan a ver una historia exacto todo es así de modo que me siento satisfecho con lo que hemos ido logrando y vienen y vienen cosas más vienen muchas cosas más son 20 y 21 con esto la pregunta porque todo el equipo principal de la película que está ahí presente y otros más que forman parte de la película tienen una buena cantidad de seguidores en las redes sociales y dan rating prácticamente son actores o sea son controversiales también en el medio bueno hemos tenido creo que un poco de todo a lo largo de más de 20 títulos tendremos compañeros con una gran presencia en las redes sociales tendremos otros que no fíjense actores de larga data actores nuevos mire aquí estamos hablando de superfamilia ya tendremos un nuevo encuentro en los próximos meses para presentar desaparecidos pero ahí tenemos por ejemplo actores de mucha tradición creo que los más flojitos ahí seremos Gaby de Sangley y yo pero después todos los demás son actores de muchísimo tiempo de mucha edad bueno ahí está María Castillo estará Papachín Halsen Santana en fin y con Halsen un grupo de viejos así como él no mentira le decía que hemos tenido de todo a lo largo de este tiempo claro está por película también hemos tenido gente que no ha participado en el cine o que ha participado y no lo ha hecho con nosotros y eso sí ha ocurrido y va a seguir ocurriendo vamos a seguir involucrando gente que no haya participado en el cine vamos a seguir dando oportunidad que la gente pueda desarrollar su carrera a través de nosotros como lo hemos hecho lo hemos hecho en la televisión lo hicimos en el teatro en un momento determinado ahora lo hacemos en el cine y vamos a continuar yo creo que hemos mantenido algunas figuras eso es verdad de ahí surgió todo este concepto del anillo films que ahora medio lo adaptamos como una película de niños le hemos puesto el anillo kids para que los niños tendan bien pero al final tiene poco que ver con eso con vincular gente que ha sido tradicionalmente ha estado relacionada con uno y gente que no ha tenido esa experiencia para que pueda vivirla y desarrollar su carrera con nosotros pero eso lo hacen todos los directores y yo creo que en todos los grupos hay esa gente con la que tú te sientes cómodo trabajando con quien tú de repente trabajas en algo por carita por ejemplo los de Manolo Zuna es por carita la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd.com la página de espectáculo Gracias.